Tehilim. Salmos. Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores. Sino que la enseñanza de Yahweh, es su deleite, y su enseñanza estudia día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su follaje no se marchita, todo lo que produce prospera. No es así con los malvados, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh, cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados acaba mal. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos fraguan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra, y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido. Rompamos sus coyundas, quitémonos sus cuerdas. El que está entronizado en el cielo, se ríe, Yahweh se burla de ellos. Entonces les habla en su ira, en su indignación, los aterroriza. Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto de Yahweh, él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he procreado hoy. Pídemelo, y te daré en herencia las naciones, por propiedad, los confines de la tierra. Los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como vasija de barro. Así que ahora, reyes, sean prudentes, acepten corrección, gobernantes de la tierra. Sírvanle a Yahweh con respeto, alegrense con reverencia. Honren al hijo, no sea que él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en él se refugian. Salmo 3. Melodía de David, cuando huía de su hijo Absalom. Oh Yahweh, cuánto han aumentado mis adversarios, muchos son los que me atacan, muchos dicen de mí, no hay liberación para él en el poderoso. Pero tú, Yahweh, eres mi escudo protector, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Clamo en voz alta a Yahweh, y él me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo, y vuelvo a despertar, porque Yahweh, me sostiene. No temo a diez millares de personas que se pongan en derredor contra mí. Levántate, Yahweh, líbrame, poderoso mío. Tú golpeas en la cara a todos mis enemigos, les rompes los dientes a los malvados. La liberación viene de Yahweh, tu bendición esté sobre tu pueblo. Salmo 4. Para el director de música, con instrumentos de cuerda. Melodía de David. Respóndeme cuando llamo, poderoso defensor mío. En la angustia tú me has dado alivio, ten compasión de mí, y oye mi oración. Ustedes hombres, ¿hasta cuándo van a insultar mi honor, mientras aman la vanidad y la mentira? Pues sepan que Yahweh, prefiere al que le es fiel, Yahweh, me oye cuando lo llamo. Así que respeten, y no peguen más, examinen su conciencia en su cama y en silencio. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en, Yahweh. Muchos dicen, cuando vendrán días buenos. Otórganos tu favor, oh Yahweh. Tú colmas mi corazón de alegría, más que a los que tienen mucho grano y vino. En paz me acuesto y enseguida me armo, porque sólo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Salmo 5. Para el director de música, en instrumentos de viento. Melodía de David. Escucha mis palabras, oh Yahweh, considera mi declaración. Atiende el sonido de mi grito, rey mío, y poderoso mío, que a ti te oro. Yahweh, escucha mi voz por la mañana, de mañana me presento ante ti, y espero. Porque tú no eres un poderoso que se complace en la maldad, el malo no puede estar contigo, los arrogantes no pueden estar ante tu vista, tú detestas a todos los malhechores, destruyes a los que hablan mentira, Yahweh aborrece a los asesinos y engañosos. Pero yo, por tu gran amor, entro en tu casa, adoro hacia tu santo templo con respeto. Yahweh, guíame por tu senda recta, a causa de mis adversarios, allana tu camino delante de mí. Porque en su boca, no hay sinceridad, su corazón es pura maldad, sepulcro abierto es su garganta, su lengua es lisonjera. Condénalos, oh poderoso. Que caigan en sus propias intrigas, por sus muchos crímenes echalos fuera, pues se rebelan contra ti. Así se alegrarán todos los que en ti se refugian, siempre cantarán de gozo porque tú los proteges, y se alegrarán en ti los que aman tu nombre. Pues tú, Yahweh, bendices al justo, como con escudo lo rodeas de favor. Salmo 6, para el director de música, en instrumentos de cuerda, sobre la octava. Melodía de David. Yahweh, no me reprendas con ira, ni me castigues con furia. Ten compasión de mí, Yahweh que estoy sin fuerzas, sáname, Yahweh, que me tiemblan los huesos. Todo mi ser tiembla de miedo, y tú Yahweh, hasta cuándo. Vuelve Yahweh, rescata mi vida, líbrame por tu amor. Que en la muerte no hay memoria de ti, en la fosa, ¿quién te alabará? Estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de lágrimas mi cama, riego mi almohada con mi llanto. Mis ojos están gastados de tanto sufrir, se han envejecido, por culpa de todos mis adversarios. Apártense de mí, todos ustedes malhechores, que Yahweh escucha mis sollozos, Yahweh escucha mi ruego, Yahweh acepta mi oración. Avergonzados y muy confundidos quedarán todos mis enemigos, en un instante huirán abochornados. Salmo 7, en decha de David, que cantó a Yahweh, sobre las palabras de Cuselvin de Aminita. Yahweh, poderoso mío, en ti busco refugio, sálvame y líbrame de todos mis perseguidores. Que no me disgarren como leones, despedazándome, sin que haya quien me libre. Yahweh, poderoso mío, si soy culpable, si mi mano ha cometido una maldad, si le he pagado mal, al que estaba en paz conmigo, o si he oprimido sin motivo a mi adversario, que el enemigo me persiga, y me alcance, que arrastre por el fango mi vida, y ponga mi honor por el suelo. Levántate, Yahweh en tu ira, álzate ante la furia de mis adversarios, y ponte de mi parte, tú que exiges que se haga justicia. Que se reúna a tu alrededor la asamblea de las naciones, y por encima de ella, pon tu trono en lo alto. Yahweh, juzga a las naciones, vindícame, Yahweh, conforma mi justicia, y conforma mi integridad, dispón de mí. Que se acabe la maldad de los mabados, pero mantén firme al justo, tú que como poderoso, examinas el corazón y la conciencia. Mi protección viene del poderoso, que libra a los rectos de corazón. Elohim es un juez justo, el poderoso condena la maldad en todo tiempo. Si uno no se arrepiente, él afila su espada, arma su arco y lo tiene listo. Ya está apuntando sus armas mortales, tiene listas sus flechas afiladas. Miren al malvado, está con dolores de parto, se preñó de maldad, y dará a luz engaño. Ha excavado un hoyo muy profundo, pero en su propia trampa caerá. Su maldad recaerá sobre su cabeza, su licenciosidad, volverá sobre su propia coronilla. Yo alabaré a Yahweh por su justicia, cantaré al nombre de Yahweh el Altísimo. Salmo 8. Para el director de música, sobre el lagar. Melodía de David. Yahweh, soberano nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra, tu esplendor se celebra por encima de los cielos. Con la alabanza de los pequeños y de los niños de pecho, has fundado una fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer callar al enemigo, y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, pienso, que es el hombre para que lo recuerdes, el ser humano para que de él te ocupes. Sin embargo lo hiciste poco menor que los seres divinos, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste autoridad sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo su dominio, las ovejas y los bueyes, todo eso, y también los animales silvestres, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que se mueve en las regiones marinas. Yahweh, soberano nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 9. Para el director de música, por la muerte del insensato. Melodía de David. Aleph. Te alabaré, oh Yahweh, con todo mi corazón, proclamaré todas tus maravillas. Me alegraré y me gozaré en ti, cantando melodías a tu nombre, oh Altísimo. Bet. Cuando mis enemigos huyen, caen y perecen ante tu presencia, porque tú defiendes mi derecho, y mi causa, sentado en el trono juzgando con justicia. Gimel. Tú reprendes a las naciones, destruyes al malvado, borras su recuerdo para siempre jamás. Del enemigo, se han acabado para siempre sus asolamientos, tú arrasaste sus ciudades, y ha perecido con ellos su recuerdo. Jei. Pero Yahweh permanece para siempre, ha preparado su trono para el juicio. Él mismo juzga al mundo con justicia, gobierna a las naciones con equidad. Bab. Yahweh es un refugio para el oprimido, su refugio en tiempos de angustia. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque nunca abandonas, oh Yahweh, a los que te buscan. Zayin. Canten a Yahweh, que habita en Sion, publiquen entre los pueblos sus hazañas. Pues como vengador de sangre, se acuerda de los aflígidos, no se olvida del clamor de ellos. Jet. Ten compasión de mí, Yahweh, mira la aflicción que tengo, por culpa de los que me odian, sácame de las puertas de la muerte, para que proclame todas tus alabanzas en las puertas de Sion, y me goce en tu liberación. Tet. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, quedó atrapado su pie. Yahweh se ha dado a conocer por el juicio que ejecutó, en la obra de sus propias manos quedó enredado el malvado. Jud. Los malvados acabarán en la fosa, todas las naciones que ignoran al poderoso. Pues el pobre, no quedará olvidado para siempre, la esperanza de los humildes no se perderá perpetuamente. Caf. Levántate, Yahweh, que no prevalezca el hombre, que sean juzgadas las naciones en tu presencia. Pon espanto en ellos, Yahweh, que las naciones sepan que no son más que hombres mortales. Salmo 10. Lamed, ¿por qué te quedas tan lejos, Yahweh, y te ocultas en tiempos de angustia? El malvado persigue con arrogancia al humilde, queda atrapado en la trampa que ha ideado. El malvado se jacta de su ambición, el codicioso maldice y desprecia a Yahweh. Nun. El malvado, por su arrogancia, no busca, piensa, él no pide cuentas, el poderoso no se ocupa. Sus caminos son torcidos todo el tiempo, su juicio los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios les lanza boconerías. Dice en su corazón, nadie me hará caer, nunca jamás estaré en adversidad. P. Tiene la boca llena de juramentos falsos, de engaños y de fraude, debajo de su lengua lo que hay, es agravio y maldad. Se pone al acecho por las aldeas, en los escondrijos mata al inocente, sus ojos se pasan espiando al indefenso. Ayin. Acecha desde su escondite, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al humilde, y cuando atrapa al humilde se lo lleva enredado. Se agazapa, se agacha, y caen los indefensos en sus fuertes garras. Dice en su mente, el poderoso se olvida, esconde la cara, nunca ve nada. Cuf. Álzate Yahweh, levanta la mano, todopoderoso, no te olvides de los indefensos. ¿Por qué desprecia el malvado al poderoso? Piensa en su mente que tú no pedirás cuentas. Res. Tú has visto esto, porque miras el agravio y el insulto para dar la recompensa con tu mano. A ti se encomienda el indefenso, tú eres el defensor del huérfano. Chin. Rómpele el brazo al malvado. Búscale al malo su maldad hasta que la hayes toda. Yahweh es rey perpetuo y eterno, de su tierra perecerán los paganos. Tab. Tú oirás el anhelo de los humildes, oh Yahweh, tú animarás su corazón, y le prestarás atención, para hacerle justicia al huérfano y al oprimido, para que no tiranice más el hombre, que es de la tierra. Salmo 11. Para el director de música. De David. En Yahweh me refugio, como pueden decirme, que huya cual ave a su monte. Porque fíjense en los malvados, entesan su arco, preparan sus flechas sobre la cuerda, para disparar en oculto, a los rectos de corazón. Cuando los fundamentos se derrumban, ¿qué puede hacer el justo? Yahweh está en su santo templo, Yahweh tiene en el cielo su trono, sus ojos vigilan, su vista examina a los humanos. Yahweh examina al justo, pero al malvado, y al que ama la injusticia lo detesta. Sobre los malvados hará llover trampas, fuego y azufre, y un viento abrasador, les dará por merecido. Porque Yahweh es justo, y ama las obras justas, los rectos verán su rostro. Salmo 12. Para el director de música, sobre la octava. Melodía de David. Líbranos, Yahweh, pues se han acabado los fieles. Han desaparecido los leales de entre los seres humanos. Se hablan mentiras unos a otros, hablan con labios hipócritas, y con doble sentido. Yahweh, destruirá todos los labios hipócritas, toda lengua, que habla con arrogancia, a los que dicen, con nuestra boca venceremos, con labios como los nuestros, ¿quién nos va a dominar? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los humildes, me levantaré ahora, dice Yahweh, le daré la ayuda al que suspira por ella. Las promesas de Yahweh, son puras, como plata refinada en horno de barro, siete veces purificada. Tú, Yahweh, los cuidarás, de esta generación siempre los protegerás. Por todos lados, abunda los malvados cuando se enaltece, la vileza entre los seres humanos. Salmo 13. Para el director de música. Melodía de David. Hasta cuando, Yahweh. Me ignorarás para siempre. Hasta cuando esconderás tu rostro de mí. Hasta cuando tendré preocupaciones en mi mente, tristeza, en mi corazón cada día. Hasta cuando va a triunfar mi enemigo contra mí. Mira, respóndeme, Yahweh, poderoso mío. Restaura el brillo de mis ojos, para que no caiga, en el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis adversarios, se alegrarían, si yo fracasara. Pero yo confío en tu amor, mi corazón se alegrará en tu liberación. Cantaré a Yahweh, por el bien que ha hecho. Salmo 14. Para el director de música. De David. El necio piensa, Yahweh no se ocupa. Se han corrompido, practican cosas detestables, no hay quien haga lo bueno. Yahweh mira desde el cielo, a los seres humanos, para ver si hay algún entendido, alguno que busque a Yahweh. Pero todos se han desviado, por igual, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Nunca aprenden los malhechores, los que devoran a mi pueblo como devoran el pan, los que no invocan a Yahweh. Temblarán de espanto, porque Yahweh, está presente en el círculo de los justos. Se burlan de los planes del humilde, pero Yahweh es su refugio. ¡Oh, si de Sion viniera la liberación de Yisrael! Cuando Yahweh haga cambiar la suerte de su pueblo, se gozará a Jacob, se alegrará a Israel. Salmo 15. Melodía de David. Yahweh, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte santo? El que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad, de todo corazón, el que no calumnia con su lengua, ni le hace mal al prójimo, ni repite un reproche contra su vecino, el que mira con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Yahweh, el que cumple sus promesas, aunque se perjudique, el que presta su dinero sin exigir intereses, y no acepta soborno contra el inocente. El que vive así, jamás caerá. Salmo 16. Inscripción de David. Protégeme, oh poderoso, que en ti busco refugio. Le digo a Yahweh, tú eres Yahweh, mi bondad no es para beneficio tuyo, sino para los santos que están en la tierra, para los íntegros, en quienes mucho me complazco. Muchos serán los dolores, de los que se van tras otras deidades. Yo no tomaré parte en sus libaciones de sangre, ni pronunciaré sus nombres con mis labios. Yahweh, tú me has asignado mi herencia, y mi porción, mi destino está en tus manos. La colindancia de lo mío cayó en lugares primorosos, hermosa es la heredad que me ha tocado. Bendigo a Yahweh, porque él me guía, en mi conciencia me corrige por las noches. Siempre pongo a Yahweh delante de mí, con él a mi derecha no resbalaré. Por eso se alegra mi corazón, y se goza todo mi ser, y mi cuerpo reposa confiadamente. Porque no me abandonarás a la fosa, ni permitirás que tu leal vea el hoyo. Me mostrarás el camino de la vida, en tu presencia hay gozo perfecto, a tu lado hay deleite eterno. Salmo 17. Oración de David. Escucha, Yahweh, mi causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que sale de labios sin engaño. Que venga de tu boca mi bendicación, pues tus ojos distinguen lo que es justo. Tú has examinado mi mente, has venido de noche a vigilarme, me has puesto a prueba, y nada malo hallaste, estoy resuelto a no pecar con mi boca. En cuanto a las actividades humanas, conforme al mandato de tu boca, me he alejado del camino de los sin ley. Mis pasos se han aferrado a tus caminos, mis pies no se han desviado. Yo te invoco, oh Todopoderoso, porque tú me respondes, inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Dame una muestra clara de tu amor, tú que libras de sus enemigos a los que se refugian en ti. Cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los malvados que me oprimen, de mis enemigos mortales que me rodean. Se han encerrado en sus sentimientos endurecidos, sólo echan arrogancia por la boca. Me siguen los pasos de cerca, me tienen echado el ojo para ponerme por el suelo. Es como el león que acecha a su presa, como el fiero león, agachado en su escondite. Levántate, Yahweh, enfréntate a él, túmbalo al suelo, líbrame del malvado con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Yahweh, de los mundanos, que no piensan más que en lo de esta vida, que se llenan el vientre con tu abundancia, que hartan a sus hijos, y hasta les sobra para sus nietos. Entonces yo, justificado, veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte en tu presencia. Salmo 18. Para el director de música. Del servidor de Yahweh, David, quien dirigió a Yahweh las palabras de este cántico, el día que Yahweh lo libró de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Entonces dijo, ¿Cuánto te quiero, Yahweh, mi fortaleza? Yahweh es mi peña, mi fortaleza, mi libertador, mi poderoso, mi roca en la que me refugio, mi escudo, el poder que me rescata, y mi baluarte. Él es digno de alabanza, pues yo invoqué a Yahweh, y él me libró de mis enemigos. Me rodearon las ataduras de la muerte, me asustaron los torrentes de Belial, me cercaron las ataduras de la fosa, me encontré en trampas de muerte. En mi angustia llamé a Yahweh, le pedí auxilio a mi poderoso, y él oyó mi voz desde su templo, mi grito, llegó hasta sus oídos. Entonces se sacudió y tembló la tierra, se estremecieron las bases de los montes, se sacudieron por su furia. Un humo subió de su nariz, de su boca un fuego voraz, lanzaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y descendió, ya había densas tinieblas bajo sus pies. Se montó en un querube y alzó vuelo, desplazándose en alas de un espíritu. Usó las tinieblas como escondite, y como su carpa de campaña, nubarrones de agua, las nubes del cielo. Por el resplandor de su presencia, sus nubes se disiparon, descargando granizo y brasas encendidas. Entonces tronó Yahweh desde los cielos, el Altísimo hizo resonar su voz, granizo y brasas encendidas. Disparó sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y los puso en fuga. Quedaron a la vista los causas del océano, quedaron al descubierto los cimientos del mundo, por tu reprensión, oh Yahweh, por la ráfaga del soplo de tu nariz. Él me tendió la mano desde lo alto, me tomó y me sacó de aguas profundas, me libró de mi fiero enemigo, de adversarios que eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero Yahweh fue mi apoyo, él me sacó a la libertad, me libró porque se agradó de mí. Yahweh me recompensa conforme a mi mérito, según la limpieza de mis actos me premia. Porque he seguido el camino de Yahweh, y no renegué de mi Poderoso. Pues todas sus reglas las tengo presentes, no me he apartado de sus leyes. He sido intachable delante de él, y me he alejado de la maldad. Por eso, me ha recompensado Yahweh conforme a mi mérito, por mi conducta limpia en su presencia. Con el que es leal, te muestras leal, con el que es intachable, te muestras intachable, con el que es puro, tú eres puro, pero con el perverso, eres astuto. Porque tú libras a la gente humilde, pero a los orgullosos los humillas. Tú enciendes mi lámpara, Yahweh, mi Poderoso ilumina mis tinieblas. Contigo embestiré barreras, con mi Poderoso escalaré murallas. El camino del Todopoderoso es perfecto, probado en crisol es la promesa de Yahweh, es un escudo para todos los que en él buscan refugio. ¿Quién es poderoso fuera de Yahweh? ¿Y qué otra roca hay fuera de nuestro Poderoso? El Todopoderoso es quien me da fuerzas, y quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de ciervos, y me hace estar firme en las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar el arco de bronce con mis brazos. Tú me has dado el escudo de tu protección, tu derecha me ha sostenido, y tu cuidado me ha engrandecido. Me allanaste el camino por delante, para que mis pies no resbalaran. Perseguí a mis enemigos, y les di alcance, no me volví atrás hasta acabarlos. Los derribé, y no pudieron levantarse más, cayeron a mis pies. Tú me has ceñido de fortaleza para la batalla, has humillado a mis adversarios debajo de mí, has hecho que mis enemigos, ceden a la fuga delante de mí, para que yo destruya los que me odian. Clamaron por auxilio, pero no hubo quien los librara, llamaron a Yahweh, pero no les respondió. Y yo los molía, como polvo delante del viento, como fango de las calles, los echaba fuera. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has preservado para ser cabeza de naciones, pueblos que no he conocido me servirán. Al oír de mí, me obedecerán, hombres extraños me dirán ni sonjas serviles. Hombres extraños perderán el valor, y saldrán temblando de sus escondrijos. ¡Viva Yahweh! Bendita sea mi roca, ensalzado sea el poderoso de mi liberación, el poderoso que me ha vindicado, y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y me eleva sobre mis adversarios, del hombre licencioso me libra. Por eso te daré gracias entre las naciones, oh Yahweh, y cantaré alabanzas a tu nombre. Él concede grandes victorias a su rey, y le tiene compasión a su ungido, a David, y a su descendencia para siempre. Salmo 19. Para el director de música. Melodía de David. Los cielos cuentan la gloria del Todopoderoso, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le da el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche transmite sabiduría. No hablan, no hay palabras, no se escucha su voz, mas por toda la tierra sale su pregón, hasta el fin del mundo su mensaje, hasta el pabellón donde mora el sol. Este, como esposo que sale de su alcoba, como atleta alegre, emprende la carrera. De un lado del cielo comienza su salida, y da vuelta hasta llegar al otro, sin que nada escape a su calor. La enseñanza de Yahweh es perfecta, y transforma la vida, los decretos de Yahweh son duraderos, y hacen sabio al sencillo. Los preceptos de Yahweh son justos, y alegran el corazón, la instrucción de Yahweh es clara, e ilumina los ojos. El respeto de Yahweh es puro, y dura para siempre, los juicios de Yahweh son verdaderos, del todo justos. Son más deseables que el oro, que mucho oro fino, y más dulces que la miel, que las gotas del panal. Tu servidor les hace caso, en obedecerlos hay grande recompensa. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Líbrame de faltas inadvertidas. Guarda también a tu servidor de los pecados voluntarios, que no tengan dominio sobre mí, entonces seré indachable, libre de grave ofensa. Sean aceptables las palabras de mi boca, y los anhelos de mi corazón delante de ti, Yahweh, roca mía y redentor mío. Salmo 20. Para el director de música. Melodía de David. Que Yahweh te responda en tiempo de angustia, que te proteja el nombre del poderoso de Yaacob. Que te envíe ayuda del santuario, y te sostenga desde Cion. Que acepte todas tus ofrendas, y apruebe tus ofrendas quemadas. Que te conceda los deseos de tu corazón, y realice todos tus planes. Que celebremos tu victoria, y en el nombre de nuestro poderoso alcemos bandera. Que Yahweh te conceda todos tus deseos. Ahora sé que Yahweh dará la victoria a su ungido, le responderá desde su santuario celestial, con las poderosas victorias de su diestra. Unos cuentan con carros, otros con caballos, mas nosotros, contamos con el nombre de Yahweh, nuestro poderoso. Ellos caen y quedan postrados, mas nosotros estamos firmes y bien parados. Yahweh, da la victoria al rey, que nos responda cuando lo llamemos. Salmo 21. Para el director de música. Melodía de David. Yahweh, el rey se alegra en tu fuerza, cuanto se goza en tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado la petición de sus labios. Pues lo has recibido con bendiciones, corona de oro fino, le pones en sus sienes. Vida te pidió, y se la diste, una vida larga y duradera. Grande es su gloria por tu victoria, lo has dotado de esplendor y majestad. Lo has bendecido para siempre, lo alegraste con el gozo de tu presencia. Por cuanto el rey confía en Yahweh, por el amor del Altísimo no será conmovido. Tu poder alcanzará a todos tus enemigos, tu derecha alcanzará a tus adversarios. Los pondrás a arder como un horno en el tiempo de tu ira, Yahweh los destruirá en su indignación, con fuego los consumirá. Borrarás de la tierra su posteridad, de entre los seres humanos su linaje. Ellos han querido hacerte el mal, pero aunque fraguaron planes, no tendrán éxito, pues tú, los pondrás en retirada cuando, apuntes tu arco hacia sus caras. Levántate, Yahweh, con tu fuerza, y cantaremos y celebraremos tus proezas. Salmo 22 Para el director de música, sobre la sierva de la mañana. Melodía de David. Poderoso mío, poderoso mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme, y del clamor de mis palabras? Poderoso mío, te llamo de día y no respondes, también de noche, y no encuentro sosiego. Pero tú eres el santo entronizado, la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron en ti, y tú los rescataste. Clamaron a ti, y escaparon, confiaron en ti, y no quedaron avergonzados. Pero a mí me tienen por gusano, menos que humano, soy la burla de la gente, el despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas y menean la cabeza. Dicen, a Yahweh se encomendó, pues que él lo libre. Que lo salve, ya que en él se complació. Pero tú fuiste, el que del vientre me sacó, y en la falda de mi madre me hiciste reposar. A ti me encomendaron desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi gran poder. No te alejes de mí, que está cerca la angustia, y no hay nadie que me ayude. Me rodean muchos toros, fuertes toros de bazán me acorralan. Abrieron contra mí su boca, como leones violentos y rugientes. Mi vida está menguando, todos mis huesos están dislocados, mi corazón se me ha vuelto como cera, derritiéndoseme dentro del pecho. Mi vigor se seca como un tiesto, mi lengua se pega a mi paladar, y en el polvo de la muerte tú me has puesto. Perros me rodean, una turba de malvados me acorrala, como leones me magullan las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, mientras ellos me miran y me observan. Reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Yahweh, no te alejes, fuerza mía, apresúrate a ayudarme. Libra de la espada mi vida solitaria, líbrala de las garras de esos perros. Sálvame, de la boca de esos leones, líbrame de los cuernos de los toros. Entonces proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ustedes que honran a Yahweh, alábenlo. Ustedes descendientes de Jacob, glorifíquenlo. Ustedes descendientes de Israel, respétenlo, porque él no desatiende ni desprecia, la petición del afligido, ni esconde de él su rostro, sino, que lo atiende, cuando le pide ayuda. Para ti será mi alabanza en la gran congregación, cumpliré mis promesas en presencia de los que lo honran. De ellas comerán los humildes y se saciarán, alabarán a Yahweh los que lo buscan. Estén siempre de buen ánimo. Lo recordarán y se volverán a Yahweh, todos los rincones de la tierra, las familias de todas las naciones se postrarán delante de ti. Porque de Yahweh es el reino, y él gobierna las naciones. Comerán y adorarán todos los opulentos de la tierra, delante de él se postrarán, todos los que están a las puertas de la muerte, los que no pueden conservar su propia vida. La posteridad les servirá, hablarán de Yahweh, hasta la generación venidera, y anunciarán su beneficencia, a un pueblo que está por nacer, pues él ha obrado. Salmo 23. Melodía de David. Yahweh es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, por aguas tranquilas me conduce. Renueva mi vida, me guía por sendas rectas, en honor a su nombre. Aunque pase por el valle más tenebroso, ningún mal yo temo, pues tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Preparas para mí una mesa frente a mis adversarios, un gesconole o mi cabeza, mi copa está rebosando. Sólo el bien y el amor, me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh, moraré por largos días. Salmo 24. Melodía de David. De Yahweh es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo habitan. Porque sobre los mares la fundo, sobre los ríos la estableció. ¿Quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede quedarse en su lugar santo? El que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha dedicado su vida a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Esta alcanzará bendición de parte de Yahweh, justicia del poderoso Libertador. Así es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu presencia, oh fuerte de Jacob. Alcen, oh puertas, sus dinteles, ábranse, puertas eternas, para que entre el Rey glorioso. ¿Quién es este Rey glorioso? Es Yahweh, el fuerte y valiente, es Yahweh, el valeroso en la batalla. Alcen, oh puertas, sus dinteles, ábranse, puertas eternas, para que entre el Rey glorioso. ¿Quién es este Rey glorioso? Es Yahweh de los ejércitos, él es el Rey glorioso. Salmo 25. De David. A ti, Yahweh, elevo mi pensamiento. Poderoso mío, en ti confío, que no quede yo avergonzado, que no se rían de mí mis enemigos, que ninguno de los que en ti esperan quede avergonzado, que queden avergonzados los infieles, y sin nada. Muéstrame, Yahweh, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, pues tú eres mi poderoso Libertador, es a ti a quien busco todo el día. Acuérdate, oh Yahweh, de tu compasión y de tu fidelidad, que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones, sino recuérdame conforme a tu fidelidad, según tu bondad, oh Yahweh. Bondadoso y recto es Yahweh, él enseña a los pecadores el camino, a los mansos los guía por la senda recta, enseña a los humildes su camino. Yahweh siempre procede con amor y lealtad, para los que cumplen los decretos de su pacto. En honor a tu nombre, oh Yahweh, perdona mi pecado, aunque sea grande. Al que respeta a Yahweh, él le mostrará, qué camino escoger. Cosará una vida de prosperidad, y su descendencia heredará a la tierra. La amistad íntima de Yahweh es para los que lo respetan, a ellos les da a conocer su pacto. Siempre dirijo mis ojos a Yahweh, porque él es quien libra mis pies de la red. Mírame, y ten compasión de mí, que estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado, líbrame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira cómo han aumentado mis enemigos, con odio violento me han odiado. Protege mi vida y líbrame, que no quede avergonzado por haberme en ti refugiado. Que mi integridad y rectitud me protejan, porque en ti he puesto mi confianza. ¡Oh Poderoso, redime a Israel de todas sus angustias! Salmo 26 De David Vindícame, Yahweh, que yo en integridad he caminado, y en Yahweh, sin titubear he confiado. Examíname, Yahweh, y ponme a prueba, examina mi conciencia y mi mente, porque yo tengo presente tu amor, y he caminado en tu verdad. No me he juntado con hombres falsos, ni me he mezclado con los hipócritas. Detesto la compañía de los perversos, con los malvados nunca me siento. Mis manos en inocencia lavaré, y así me acercaré a tu altar, Yahweh, para levantar mi voz con gratitud, para contar tus maravillas. Yo amo, Yahweh, la casa donde habitas, el lugar donde mora tu gloria. No me quites la vida junto con los pecadores, no me hagas morir con los asesinos, en cuyas manos sólo hay crimen, y cuya diestra está llena de sobornos. Pero yo vivo con integridad, redímeme, ten compasión de mí. En firme terreno están mis pies, en las asambleas alabaré a Yahweh. Salmo 27. De David. Yahweh es mi luz y mi salvación, a quien le temeré. Yahweh es la fortaleza de mi vida, de quien me asustaré. Cuando se juntan contra mí los malhechores para devorar mi carne, son ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropiezan y se caen. Aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón, aunque se levante una guerra contra mí, yo permaneceré tranquilo. Sólo una cosa le he pedido a Yahweh, y esto es lo que buscaré, vivir en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para admirar la hermosura de Yahweh, y para frecuentar su templo. Porque él me esconderá en su pabellón en el día de calamidad, me ocultará en el refugio de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces podré levantar la frente por encima de mis enemigos que me rodean, y ofreceré en su carpa sacrificios de alegría, cantando y entonando alabanzas a Yahweh. Oye mi voz, Yahweh, cuando te llamo, ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón me ha dicho de tu parte, busca mi presencia. Y yo Yahweh, tu presencia buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ir a tu servidor, tú has sido mi ayuda, no me desampares ni me abandones, tú eres mi poderoso libertador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, Yahweh en cambio me recogerá. Enséñame tu camino, Yahweh, guíame por sendero llano, para escapar de mis adversarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, que se han levantado contra mí, falsos testigos y acusadores injustos. Hubiera yo desmayado, si no fuera porque, confío en que disfrutaré de la bondad de Yahweh, en mi vida sobre la tierra. Espera en Yahweh, sé fuerte y ten valor, sí, espera en Yahweh. Salmo 28. De David. A ti clamo, oh Yahweh, no te desentiendas de mí, roca mía, que si te quedas callado conmigo, vendré a ser como los que bajan al hoyo. Oye mi voz cuando te ruego, cuando clamo a ti, cuando alzo mis ojos hacia tu santuario interior. No me arrebates junto con los malvados y los malhechores, que hablan de amistad con su prójimo, pero en su corazón sólo hay malicia. Págales conforme a sus obras, según sus hechos maliciosos, dales su merecido según la obra de sus manos. Ya que no quieren apreciar las obras de Yahweh, que ha hecho con sus manos, él los derribará para no volver a edificarlos. Bendito sea Yahweh, que oyó la voz de mis ruegos. Yahweh es mi fortaleza y mi escudo, en él confié de corazón, y él me ayudó, por eso tengo alegre el corazón, y lo alabaré con mi canción. Yahweh es la fortaleza de su pueblo, y es refugio salvador para su ungido. Libra a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastorealos y sosténlos para siempre. Salmo 29. Melodía de David. Reconozcan a Yahweh, oh hijos del Poderoso, reconozcanle a Yahweh su gloria y su poder, reconozcanle a Yahweh la gloria de su nombre, inclínense ante Yahweh en su hermoso santuario. La voz de Yahweh sobre las aguas resuena, el poderoso glorioso truena, Yahweh está sobre las inmensas aguas. La voz de Yahweh es potente, la voz de Yahweh es majestuosa, la voz de Yahweh quiebra los cedros, Yahweh descaja los cedros del Lebanón, los hace saltar como becerros, al Lebanón y al Sirión como novillos. La voz de Yahweh ataca con llama de fuego, la voz de Yahweh hace temblar el desierto, Yahweh hace temblar el desierto de Cades. La voz de Yahweh hace parir a las siervas, y desforesta los bosques, mientras en su templo todos dicen gloria. Yahweh se sentó entronizado en el diluvio, Yahweh se siente entronizado como rey para siempre. Que Yahweh le conceda fortaleza a su pueblo, que Yahweh bendiga a su pueblo con paz. Día, canción para la dedicación de la casa de David. Yo te elogio, Yahweh, porque tú me has puesto en alto, y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Yahweh, poderoso mío, yo clamé a ti y tú me sanaste. Yahweh, tú rescataste mi vida de la fosa, me libraste de bajar al hoyo. Cántenle a Yahweh, ustedes sus fieles, y celebren su santo nombre. Porque su enojo es cosa de un momento, mas su favor dura toda la vida. Una noche podrá durar el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría. Yo que había dicho en mi prosperidad, no me harán caer jamás, porque tú, Yahweh, cuando estabas complacido, me afirmaste como un monte fuerte. Pero cuando me quitaste tu presencia, quedé aterrado. A ti, Yahweh, seguí clamando. A Yahweh, seguí suplicando. ¿Qué se gana con mi muerte? ¿Con qué baje yo al hoyo? ¿Pueda lavarte el polvo? ¿Puede anunciar tu fidelidad? Óyeme, Yahweh, y ten compasión de mí. Oh, Yahweh, dame tu ayuda. Tú has convertido mi lamento en baile. Me quitaste el luto, y me vestiste de alegría. Por eso a ti cantaré mis alabanzas. No callaré, Yahweh, poderoso mío, para siempre te alabaré. Salmo 31. Para, el director de música. Melodía de David. En ti, Yahweh, busco refugio, no me hagas quedar jamás avergonzado, rescátame por tu justicia. Inclina a mí tu oído, sálvanme pronto, sé para mí una roca fuerte, un castillo fuerte para librarme. Tú eres mi roca y mi fortaleza, me guías y me encaminas en honor a tu nombre. Tú me sacas de la trampa que me han entendido, pues eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me rescatas, Yahweh, poderoso fiel. Yo detesto a los que confían en vanidades inútiles, mi confianza está en Yahweh. Me alegro y estoy contento con tu amor, porque tú has visto mi aflicción, has conocido mis sentimientos en la angustia, y no me entregaste en manos del enemigo, sino que plantaste mis pies en suelo firme. Ten compasión de mí, Yahweh, que estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi pecho también, todo mi cuerpo. Mi vida se consume de dolor, y mis años de suspirar, se me agotan las fuerzas a causa de mi mal, mis huesos se están consumiendo. Para mis adversarios soy objeto de burla, y para mis vecinos más todavía, soy el horror de mis conocidos, los que me ven en la calle huyen de mí. Me han olvidado como a un muerto, soy como un objeto que dan por perdido. Oigo los comentarios de muchos, y el miedo me asalta por todas partes, porque traman unidos contra mí, planean quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Yahweh, digo que tú eres mi poderoso. Mi destino está en tus manos, líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. Muéstrate contento con tu servidor, líbrame por tu amor. Yahweh, no me hagas quedar avergonzado cuando te llame, que queden avergonzados los malvados, que queden silenciados en la fosa. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan insolencias contra el justo, con arrogancia y desprecio. Qué grande es la bondad que has reservado para los que te respetan, a la vista de la humanidad, se la has mostrado a los que se refugian en ti. En lo secreto de tu presencia los ocultas de la conspiración del hombre, en tu pabellón los refugias de las contiendas y los insultos. Bendito sea Yahweh, que demostró maravillosamente su amor por mí en ciudad sitiada. En mis aprietos llegué a pensar que me habías echado de tu presencia, sin embargo, tú oías la voz de mis ruegos cuando clamaba a ti. Amén a Yahweh, todos sus fieles, Yahweh cuida a los leales, pero paga con creces a los arrogantes. Sean fuertes y tengan valor, todos ustedes, que esperan en Yahweh. Salmo 32. De David. Meditación. Feliz aquel a quien se le perdona su transgresión, a quien se le ha cubierto su pecado. Feliz el hombre, a quien Yahweh no le cuenta su delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras yo callaba, se gastaban mis huesos, con mi angustioso gemir todo el día. Porque día y noche pesaba tu mano sobre mí, se secaba mi vigor, como en sequía del verano. Por fin te declaré mi pecado, no te encubrí mi culpa, dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que oré a ti todo fiel al descubrir su pecado, para que no lo alcancen los torrentes de impetuosas aguas. Tú eres mi refugio, de la angustia me libras, con cánticos de liberación me rodeas. Déjame darte entendimiento, y enseñarte el camino en que debes andar, déjame aconsejarte, no te perderé de vista. Pero no seas irracional, como el caballo o el mulo, cuyo brío hay que domar con freno y bocado, lejos esté de ti. Muchos son los tormentos del malvado, pero al que confía en Yahweh, lo rodea la bondad. Alegrense los justos, gócense en Yahweh, canten de gozo todos ustedes, los rectos de corazón. Salmo 33. Alegrense, justos en Yahweh, que en los rectos es propia la alabanza, den gracias a Yahweh con la lira, con arpa de diez cuerdas toquen para él, cántenle una canción nueva, toquen bien con alegría. Porque recta es la palabra de Yahweh, y todo lo que hace lo hace bien, él ama la justicia y la rectitud, la tierra está llena del amor de Yahweh. Por la palabra de Yahweh se hicieron los cielos, por el aliento de su boca, todos sus ejércitos. Él junta en un montón las aguas del mar, pone en almacenes los abismos. Respete a Yahweh toda la tierra, respétenlo todos los habitantes del mundo. Porque él habló, y todo se hizo, él mandó, y apareció. Yahweh frustra los planes de las naciones, deshace los proyectos de los pueblos, pero el plan de Yahweh permanece para siempre, los proyectos de su mente por todas las generaciones. Feliz la nación, cuyo poderoso es Yahweh, el pueblo que escogió para ser su propiedad. Yahweh mira desde el cielo, y ve a toda la humanidad, desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra, él formó el corazón de todos ellos, y atento está a todas sus obras. El rey no se salva por su gran ejército, ni escapa el soldado por su mucha fuerza, de nada vale el caballo para la victoria, a nadie podrá librar con su gran fuerza. Yahweh vela por los que lo honran, por los que esperan en su amor, para librar sus vidas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en Yahweh, él es nuestra ayuda y nuestro escudo, en él se alegra nuestro corazón, pues en su santo nombre confiamos. Que tu amor nos acompañe, oh Yahweh, como lo esperamos de ti. Salmo 34 de David, cuando fingió locura delante de Bimelec, de modo que éste lo expulsó, y él se fue. Alef. Bendigo a Yahweh en todo tiempo, su alabanza está siempre en mi boca. Bet. Yo me enorgullezco de Yahweh, que lo oigan los mansos y se alegren. Gimel. Engrandezcan conmigo a Yahweh, ensalcemos juntos su nombre. Dalet. Busqué a Yahweh, y me respondió, me libró de todos mis temores. Jei. Los que lo miran quedan radiantes, sus rostros no serán avergonzados. Tzayin. Este pobre clamó, y Yahweh lo oyó, y de todas sus angustias lo libró. Jet. El mensajero de Yahweh acampa alrededor de los que lo honran y los defiende. Tet. Prueben y vean cuán bueno es Yahweh, feliz el que se refugia en él. Yut. Honren a Yahweh, ustedes sus consagrados, pues nada les falta a quienes lo honran. Caf. Los leoncitos carecen y pasan hambre, pero a los que buscan a Yahweh, no les faltará ningún bien. Lamed. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré lo que es honrar a Yahweh. Mem. ¿Alguno ama la vida, y desea ver años de prosperidad? Nun. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, Sameh. Apártate de mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Ayin. Los ojos de Yahweh están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. Eh. Yahweh se enfrenta a los que obran mal, para eliminar sus nombres de la tierra. Tzade. Cuando los justos claman, Yahweh los escucha, y los libra de todas sus angustias. Cuf. Yahweh está cerca de los de ánimo afligido, y libra a los de espíritu abatido. Tz. Por muchas que sean las aflicciones de justo, de todas ellas lo librará Yahweh, Shin. Él cuida todos sus huesos, y ni uno solo se le quebrará. Taper al malo lo mata su maldad, y los que odian al justo se condenarán. Yahweh redime la vida de sus servidores, ninguno de los que en él se refugia se arruinará. Salmo 35. De David. Hoy Yahweh, litiga contra los que me ponen pleito, combate a los que me combaten. Empuña el escudo y la armadura, y levántate en mi defensa, saca la lanza y el hacha, y ciérrales el paso a los que me persiguen, dime, yo soy tu liberación. Queden avergonzados, y confundidos los que buscan mi vida, que huyan abochornados los que traman mi mal. Sean como paja al viento, y que el mensajero de Yahweh los acose, sea su camino tenebroso y resbaloso, y que el mensajero de Yahweh los persiga. Porque sin motivo escondieron para mí la trampa de su hoyo, sin razón cavaron un hoyo para mí. Que los sorprenda el desastre desapercibidos, que la red que escondieron, los atrape a ellos, que caigan en ella cuando venga el desastre. Entonces me alegraré en Yahweh, gozando de su victoria, todos mis huesos dirán, Yahweh, quien como tú, que libras al débil del más fuerte, al débil y pobre del que lo despoja. Testigos maliciosos se levantan, me interrogan sobre cosas que ignoro, me paguen mal por bien, causándome tristeza. Yo, en cambio, cuando enfermaban, me vestía de luto, me afligía con ayunos, que reciba yo lo que les deseaba. Como por un amigo o un hermano andaba triste, afligido y sombrío como quien llora a una madre. Pero en mi adversidad, ellos se alegran, se juntan, se unen contra mí los calumniadores, y no sé por qué me despedazan sin cesar. Con viles burladores, que se mofan con morisquetas, rechinan contra mí sus dientes. Yahweh, ¿hasta cuándo estarás mirando? Libra mi vida, lo único que tengo, de esos leones, y yo te elogiaré en una gran congregación, en un pueblo numeroso te aclamaré. Que no se rían de mí mis enemigos, sin motivo, ni los que me odian sin razón guiñen el ojo, porque no hablan de concordia, sino que contra los pacíficos inventan calumnias, a boca llena, dicen contra mí, ajá, ajá, lo hemos visto. Tú lo has visto, Yahweh, no te quedes callado, Yahweh, no te quedes lejos de mí, despierta y levántate, para hacerme justicia, sí, poderoso mío, Yahweh, para defender mi causa. Hazme justicia conforme a tu benevolencia, Yahweh, poderoso mío, que no se rían de mí, que no piensen, qué bien, lo que queríamos. Que no digan, nos lo hemos tragado. Queden avergonzados y abochornados, todos los que se alegran de mi calamidad, que se llenen de vergüenza y confusión, los que se envalentonan contra mí. Que canten y se alegren, los que se complacen en mi vindicación, que digan siempre, alabados y a Yahweh, que desea el bienestar de su servidor. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 36. Para el director de música. De David, servidor de Yahweh. La perversidad del malvado se ve en su corazón, no tiene sentido del respeto al poderoso. Se jacta en sus propios ojos, de que su perversidad, no será descubierta y aborrecida. Las palabras de su boca son malas y engañosas, ha dejado de ser juicioso, y de obrar bien. Medita la maldad sobre la cama, se ha metido en un camino que no es bueno, no rechaza lo malo. Oh Yahweh, tu amor llega hasta los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes, tu beneficencia es como las grandes montañas, tu justicia es un abismo profundo, tú, Yahweh, socorres a hombres y animales. Cuán precioso es tu amor, oh poderoso, la humanidad, se acoge a la sombra de tus alas, se sacian completamente, de la rica abundancia de tu casa, les das a beber de tus refrescantes manantiales. Porque contigo está la fuente de la vida, por tu luz vemos la luz. Concede tu amor a tus devotos, y tu beneficencia a los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del arrogante, que no me empuje la mano del malvado. Ahí yacen los malhechores, derribados, sin poder levantarse. Salmo 37. Aleph. de David. No te enojes por causa de los malvados, ni tengas envidia de los malhechores, que como pasto, serán pronto cortados, como la o hierba verde, se secarán. Bet. Confía en Yahweh, y haz el bien, vive en la tierra y practica la verdad, busca el favor de Yahweh, y él te concederá los deseos de tu corazón. Gimel. Déjale todo a Yahweh, confía en él, y él obrará, hará brillar como la luz tu vindicación, y la justicia de tu caso como el sol de mediodía. Dalet. Confía pacientemente en Yahweh, y espera en él, no te enojes por el que prospera en sus empresas, por el que practica intrigas. Gey. Deja la ira, abandona el rencor, no te enojes, eso sólo hace daño. Porque los malhechores serán cortados, pero los que esperan en Yahweh, son los que heredarán la tierra. Bab. Dentro de poco no existirá el malo, examinará su lugar, y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra, y se deleitarán en la abundancia de bienestar. Zayín. El malvado trama intrigas contra el justo, rechina los dientes contra él, pero Yahweh se ríe de él, porque sabe que le llega la hora. Jet. Los malvados desenvainan la espada, y tensan el arco para derribar, al humilde y al pobre, para matar a los que llevan una vida recta, pero su propia espada les atravesará el corazón, y sus arcos se romperán. Tet. Mejor es lo poco del justo, que la gran abundancia de los malvados, pues a los malvados, se les romperán los brazos, pero a los justos los sostiene Yahweh. Yud. Yahweh se interesa por las necesidades, de los intachables, la herencia de ellos será eterna, no quedarán decepcionados en tiempos de calamidad, y en los días de hambre, se saciarán. Caf. Pero los malvados perecerán, y los enemigos de Yahweh se consumirán, se disiparán como el humo. Lamed. El malvado pide prestado, y no paga. El justo es generoso y sigue dando. Los benditos de él, heredarán la tierra, pero los que él maldice, serán cortados. Mem. Yahweh dirige los pasos del hombre, cuando se deleita en sus caminos. Aunque caiga, no quedará postrado, pues Yahweh lo sostiene de la mano. Nun. Fui joven y ya soy viejo, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su linaje mendigando el pan. En todo tiempo es generoso y presta, su linaje es una bendición. Sameh. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Yahweh ama la rectitud, y no desampara a sus fieles. Ayin. Los preserva para siempre, pero la raza de los malvados, será acortada. Los justos heredarán la tierra, y habitarán para siempre en ella. P. La boca del justo profiere sabiduría, su lengua habla lo que es correcto. La enseñanza de su poderoso está en su mente, y sus pies no vacilan. Sade. El malvado acecha al justo, y procura quitarle la vida, pero Yahweh no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzguen. Cuf. Espera en Yahweh y sigue su camino, y él te pondrá en alto, para que heredes la tierra, cuando los malvados sean eliminados, tú lo verás. Res. He visto a un malvado, prepotente, que se iba arraigando, como árbol vigoroso en su suelo nativo, y cuando volví a pasar, ya no estaba, lo busqué, pero no pude hallarlo. Chin. Observa el íntegro, fíjatele qué recto, porque hay un porvenir para el hombre de integridad. Pero los transgresores, serán destruidos totalmente, el porvenir de los malos será cortado. Tab. La liberación de los justos proviene de Yahweh, él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Yahweh los ayuda y los rescata, los rescata de los malvados y los libra, porque en él, buscan refugio. Salmo 38. Melodía de David. Para recordar. Oh Yahweh, no me reprendas en tu ira, no me castigues en tu indignación. Porque tus flechas me han penetrado, y sobre mí, tu mano has descargado, no hay parte sana en mi carne, a causa de tu ira, no me queda un hueso sano, por causa de mi pecado. Mis maldades me ha abrumado, como una carga pesada que no puedo soportar, mis heridas llenan y supuran, por causa de mi necedad. Camino encorvado, estoy humillado, ando afligido todo el día, la espalda me arde de fiebre, y no hay parte sana en mi carne, estoy debilitado y todo molido, gimo por la conmoción de mi mente. Yahweh, tú estás al tanto de todos mis deseos, mi suspiro no te es desconocido, mi mente está congojada, las fuerzas me abandonan, y hasta el brillo de mis ojos se ha apagado. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi aflicción, mis parientes se han alejado, los que buscan mi vida, me ponen trampas, los que procuran perjudicarme hablan maldad, y todo el tiempo traman engaños. Pero yo me hago el sordo y no oigo, me hago el mudo, y no abro la boca. Soy como el que no oye, en cuya boca no haya argumentos. En ti espero, Yahweh, tú responderás, Yahweh, poderoso mío. Sólo espero que no se rían de mí, que cuando resbale mi pie no canten victoria. Uno pues, estoy al borde del colapso, y mi dolor no me deja ni un momento, por eso te confieso mi maldad, pues me aflige mi pecado. Mis enemigos mortales son numerosos, son mucho los que me odian sin motivo, los que me paguen mal por bien, se me ponen en contra, porque yo sigo lo bueno. No me abandones Yahweh, poderoso mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Yahweh, liberación mía. Salmo 39. Para el director de música, para Jedutun. Melodía de David de. Yo había dicho. Cuidaré mi conducta para no pecar con la lengua, me taparé la boca con una mordaza, mientras haya un malvado en mi presencia. Me quedaba mudo, silencioso, estaba completamente quieto, mientras mi dolor empeoraba. En mi mente me ponía rabioso, mis pensamientos se me encendieron como fuego, hasta que solté la lengua, Yahweh, dame a conocer mi fin, y cuál será el lapso de mi vida, que sepa yo, cuán frágil soy. Mira, contados con los dedos me diste los días, mi vida es como nada delante de ti, de veras que una exhalación es todo hombre, por más que viva. Como una mera sombra, anda por ahí el hombre, de veras que en vano se afana, atesorando, sin saber quién recogerá. Y ahora, Yahweh, ¿con qué puedo contar? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones, y no me conviertas en la burla del insensato. Enmudezco, no abro la boca, porque tú eres el que actúa. Aparta de mí tu azote, que me acaban los golpes de tu mano. Tú corriges al hombre, castigando su pecado, deshaciendo como polilla lo que más quiere. Solamente un suspiro es todo hombre. Oye mi oración, Yahweh, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, que soy para ti un extranjero, forastero como todos mis antepasados. Déjame tranquilo para que tome aliento, antes que me vaya, y deje de existir. Salmo 40. Para el director de música. De David. Melodía. Con paciencia esperé en Yahweh. Y él se inclinó para escuchar mi clamor, me sacó de un hoyo horrible, de lodo cenagoso, y afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pasos. Puso en mi boca una canción nueva, un alabanza a nuestro poderoso, muchos verán esto, y respetarán y confiarán en Yahweh. Feliz el hombre que ha puesto en Yahweh su confianza, y no acude a los insolentes que se desvían tras la mentira. Cuántas maravillas has hecho, Yahweh, poderoso mío, tus consideraciones para con nosotros, nadie puede contarlas ante ti. Quisiera anunciarlas y hablar de ellas, pero son más de lo que puedo contar. Tú me has hecho comprender, que no quieres sacrificio ni ofrendas, no quieres holocausto ni ofrenda por el pecado. Por eso dije, mira, traeré un rollo que relata lo que me sucedió. Hacer tu voluntad, poderoso mío, es mi deseo, tu enseñanza está en mis entrañas. He proclamado tu justicia, en una gran congregación, mira, que no he cerrado los labios, Yahweh, tú lo sabes. No he guardado para mí solo, tu beneficencia, he publicado tu gran liberación, no he ocultado tu amor y tu verdad en la gran congregación. Yahweh, no me niegues tu compasión, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Porque me han rodeado males incontables, me han alcanzado mis maldades, y no puedo alzar la vista, han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y me falta valor. Favoreceme, Yahweh, y sálvame, Yahweh, apresúrate a ayudarme. Queden avergonzados y frustrados, todos los que tratan de quitarme la vida, huyan llenos de confusión los que desean mi mal. Que queden mudos de vergüenza, los que se burlan de mí. Pero que se alegren, y gocen contigo todos los que te buscan, que digan siempre los que aman tu liberación, ensalzado sea Yahweh. Pero yo estoy pobre y necesitado, que Yahweh me tome en cuenta. Tú eras mi auxilio y mi libertador, poderoso mío, no te tardes. Salmo 41. Para el director de música. Melodía de David. Feliz el que piensa en el desvalido, que Yahweh lo libre en el día malo. Que Yahweh lo proteja, y le dé vida, y que lo consideren feliz en la tierra, que no lo entregue a la voluntad de sus enemigos. Yahweh lo sustentará en el lecho del dolor, tú transformarás la cama de su enfermedad. Yo dije, Yahweh, ten compasión de mí, sáname, que he pecado contra ti. Mis enemigos dicen con malicia de mí, cuando morirá, y perecerá su nombre. Y si viene uno a verme, habla falsedad, si encuentra algo malo, al salir lo divulga. Murmuran juntos contra mí, todos los que me odian, traman contra mí para perjudicarme. Dicen, el mal de éste no tiene remedio, de esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi aliado, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, me ha dado la patada. Pero tú, Yahweh, ten compasión de mí, haz que pueda levantarme para darle su merecido. En esto sabré, que estás complacido conmigo, en que no cante victoria sobre mí, mi enemigo. Tú me sostendrás por mi integridad, y me dejarás morar en tu presencia para siempre. Bendito sea Yahweh, el Poderoso de Israel, de eternidad en eternidad. Amén, así sea.